Un minuto ya, ha pasado la hora 22 en todo el territorio de la República Argentina. Comenzamos otra edición más de Tiempo de Poder. Octava temporada aquí en la 97.9 Radio La Voz. Me acompaña en la puesta en marcha de todo lo que es esta nave espacial Walter Alcaraz en técnica. En redes sociales, Juan Núñez. La temperatura actual de 6 grados, la sensación térmica de 4 grados aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Vamos a estar comunicados en unos minutitos nomás con el rector de la Universidad Nacional de San Luis. Víctor Moñinigo, no sé si me dan el ok. Todavía no estamos. Bien. Temas a tratar, ¿no? Las universidades en todo lo que es el territorio de la República Argentina, ¿no? La desfinanciación, cómo fue la parte que se dio por adelantado según el gobierno nacional, la falta que hay con respecto al tema de los docentes, los no docentes. Y vamos a charlar un poquito con el actual presidente del CIN. Ya lo tenemos en línea, el rector de la UNSL. ¿Cómo le va, Víctor Moñigo? ¿Qué dice Federico Velás? ¿Qué le habla? Hola, Federico. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Un gran gusto escucharte. Igualmente, Víctor. Bueno, primero y principal, darte la bienvenida aquí a Radio La Voz, la 97.9. Estamos saliendo aquí en Villa Mercedes, también allí en la Villa de Merlo, en vivo y en directo. Y primero y principal, felicitarte, ya que estás actualmente manejando el destino del CIN, ¿no? Bueno, como dice mi hija de siete años, papá parece que estás en un lugar lindo en un momento feo. Bueno, así que, pero bueno, muy contento de representar a todas las universidades del país. Y por mi universidad, yo muy contento por tratar de defender la educación pública, que es un derecho. Y bueno, estamos en esta época muy difícil tratando de explicarle a la gente qué es lo que pasa y de sostener la universidad para que sea una oportunidad para todos los jóvenes que quieran hacer uso de esta oportunidad. Cosa difícil, como decías vos, Víctor. Ahora la pregunta del millón, cuando uno dice, che, pero del gobierno dice que mandaron dinero, del gobierno dice que mandaron el 270%, ¿cómo hacemos para explicarle a la gente de que esta grande financiación con el 120% que hubo el año pasado, de ese golpe inflacionario que tuvimos hasta la fecha, que en las universidades estamos con un presupuesto del 2022, no del 2023, como se dice? ¿Cómo se le explica un poco este escenario a la gente? Bueno, en primer lugar, como decías vos, es muy difícil explicarle porque a la gente, cuando uno le habla de dinero, de dinero público, está un poco cansado de esta situación, del derroche de lo público. Y la verdad que ha entendido que son sus impuestos y hay que tratar de administrarlo de la mejor manera posible. Pero lo que hay que decir es dos o tres cosas. En primer lugar, lo que vos decís, tenemos un presupuesto del año pasado para aplicar este año y eso con 300% de inflación era imposible. Entonces se dio la lucha que tuvimos el primer semestre, donde mucha gente en 70 ciudades de estos países nos ayudó muchísimo. Y bueno, esto se solucionó, que fue el gasto de funcionamiento, pero es solo el 10% del presupuesto de todas las universidades del país. Y hemos empezado a cobrar de a poquito un ajuste por inflación de esos fondos. El gobierno nos hizo caso con ese tema y bueno, y empezó a solucionarse. Lo que no se está solucionando es el tema salarial, donde los docentes están casi 40 y pico, 50 puntos abajo entre lo que es la inflación y los aumentos de sueldo que han tenido. Y esa situación se está poniendo insostenible. Y ahí hay que explicar que no es que los docentes universitarios y los trabajadores quieran ganar millones de pesos, sino que para que se queden en la universidad a enseñar, tienen que ganar medianamente bien. Porque si no, los profesionales se van a ir a trabajar a otro lugar y nuestra calidad de la educación pública va a ser mucho menor. Entonces, nosotros hoy que tenemos una educación que es de practicio, de excelencia a nivel mundial, no va a dejar de ser de esa manera y eso es una pena. Y es la lucha que estamos dando ahora. Los gremios están dando esa lucha y bueno, y ojalá que se abele, porque si no vamos a tener un segundo semestre complicado. Se hablaba mucho de un paro, de no iniciar el próximo cuatrimestre, que ya sería la semana entrante, ¿no? Pero, aparentemente, yo estuve tratando de comunicarme con Merkin, con lo que es el sindicato de los no docentes, con la parte, digamos, de docente, y no han dado señales de nada. Como que están esperando a ver qué dice el gobierno, ¿no? Bueno, justamente, en este mes de julio, la idea es tratar de tocar otras puertas, que no sean las del exmiperio de educación, porque nos hemos dado cuenta de que, bueno, que no hay un placer de decisión importante ahí. Y estamos haciendo las gestiones como para tratar de generar algún tipo de diálogo, de mesa, que le restituya a los trabajadores estos puntos que deben, ¿no? Bueno, ayer o antes de ayer se firmó el 4% por parte del gobierno de aumento salarial. En el día de hoy tenemos el trascendido de que podría haber tres y pico más. Entonces sería casi un 7,5 para julio. Y, bueno, y se va restituyendo de poquito el salario de esa manera. No es voluntad de los sindicatos, me parece a mí, ir a paro inmediatamente. Pero, bueno, no hay otra salida en función de que pasaron seis meses y el dinero no aparece. Realmente es un problema hacer paro y empezar con esas medidas, porque, bueno, los chicos están sin clase, muchos chicos también lo están pasando mal, con la cuestión económica, con las becas, los comedores que no funcionan por el paro. Así que estamos en una situación complicada donde el daño nos lo empezamos a hacer entre nosotros y es lo que queremos evitar. Pero, bueno, ojalá que el diálogo y la salida estén siempre conversando y generando condiciones para arreglarse. Porque más allá de que estás manejando lo que es el SIN, también estás con los chicos allí, ¿no? Con los docentes, los no docentes allí en San Luis, con la UNSL, la facultad aquí en la ciudad de Villa Mercedes, con lo que pasa también en la ciudad de la Villa de Merlo. ¿Y cuál es el humor de ellos? ¿Cómo lo estás viendo vos a eso? Bueno, están muy asustados en función de que estas novedades siempre son si se cierran a la universidad, si va a haber paro, si sus padres se los pueden mantener, si van a perder el trabajo aquellos que están trabajando y estudiando. Nosotros con mucho esfuerzo estamos obteniendo un comedor universitario a un precio de $1.100 pesos. Y, bueno, y eso nos ayuda, el sistema de becas nos ayuda. Pero, bueno, la cuestión económica de Argentina nunca fue el fuerte de Argentina, pero cada vez peor. Y hemos aprendido que se puede gastar cada vez peor, lamentablemente. Y eso a los chicos les angustia mucho. Pero, bueno, hacen con el esfuerzo que les corresponde, tratan de estudiar lo más rápido posible a recibirse. Y hace una semana tuvimos un acto de 800 ingresados de la universidad del primer semestre. Y la verdad que es muy lindo entregar los títulos, ver la emoción de sus padres y de haber logrado su objetivo pese a lo difícil que es estudiar en este país. Ahora, vos tocaste un tema que es muy sensible, que son las becas, ¿no? La universidad brindaba también becas más allá de lo que brindaba Nación. Al cortarse todo eso, nos encontramos también con un grave problema, que es el financiamiento para los pibes que ya están en avanzada con respecto a su carrera. ¿Te han llegado a hablar? ¿Has podido reunirte con el centro de estudiantes? Sí, nos reunimos siempre. Nosotros, cuando comenzamos el año, priorizamos que los chicos comieran. Y tratamos de trasladar toda la cantidad de becas que pudimos a la comida de los chicos. Ah, bien. Porque entendíamos también que cualquier dinero que pusiéramos de estipendio en la beca le iba a valer para pocos días. Y sabíamos que tener una beca de comedor le iba a garantizar al menos comer del lunes a viernes. Así que, bueno, eso es lo que hicimos en el primer semestre. Ahora vamos a tratar de sostener eso lo más que se pueda hasta el fin de año. Digo, sostener eso, me refiero al precio, el ticket, ¿no? Que sigue siendo social. Y creo que con eso hacemos un muy buen aporte. Y, por supuesto, tenemos becas para discapacidad, para becas de transporte. Y hacemos lo que podemos en función de los dineros que tenemos. Ahora, Villa de Merlo, que nos están escuchando y nos están mandando mensajes, nos están mandando saludos de allí, de la Villa de Merlo. En este momento me están avisando. ¿Qué mensaje le damos a los chicos de allá? Bueno, con Merlo tenemos un problema, que es que no tenemos comedor universitario. Sí lo tenemos en Villa de Merlo, sí lo tenemos en San Luis, el histórico comedor. Así que en Villa de Merlo, sí, lo que hacemos es fortalecer las becas de ayuda económica para que los chicos tengan el dinero, para que puedan mantenerse y comer. Pero bueno, con la inflación de este país, nunca nada es suficiente. Así que lo que hacemos es reforzar las becas de ayuda económica y, bueno, y ojalá que rápidamente aparezca algún proveedor de comida que podamos hacer un convenio y él sea quien le garantice la comida a los chicos. En eso estamos trabajando. Se saca un poquito de lo que es el CIM, te saca un poquito de lo que son las universidades y yo quiero hablar con Víctor, el que estaba en Franja Morada, el de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo estás viendo vos esto? El humor dentro de lo que es la política nacional que está golpeando y, obviamente, a nivel provincial. ¿Cómo estás vos con los ánimos ahí? Mira, yo cada vez que escucho al presidente, en primer lugar, respeto mucho a la gente que lo votó, porque la gente no se equivoca, y después trato de reflexionar qué nos llevó a esta semejante decisión. Y la respuesta rápida es que la gente se cansó de la cuestión tradicional, de que no le encontraba la vuelta y hoy tenemos que estar sosteniendo esto. Yo creo que el presidente de la nación quizás le encuentre la vuelta y cubre a esta enfermedad, pero me parece que va a matar al paciente mientras tanto. Entonces, ojalá que encontremos un punto medio de las cosas y, por ejemplo, a mí me parece que la política que estaba llevando adelante el INADI quizás estaba un poquito desordenada, pero no era para cerrar el organismo. Y así me pasa lo mismo cuando veo con todo. Veo que con tratar de buscar una excusa por romper todo lo que hace el Estado, nos estamos perdiendo de ejecutar bien las políticas de Estado de manera eficiente y me parece que seguimos pendulando entre una forma y otra de hacer política y uno ve a otros países que tienen 10, 15 cuestiones generales para no discutir y me parece que se pierden oportunidades, se pierde el tiempo y hay generaciones y generaciones que nunca ven un país ordenado y terminan yéndose por Ezeiza. Lo veo con muchos egresados de la universidad que se cansan de tosba y ver y se terminan yéndose. Eso es una pena. ¿Vos has hecho un relevamiento de los graduados, de cuántos están afuera y cuántos se han quedado en el país? ¿Tienen ustedes un sanatorio? No, no tenemos esa estadística, pero sí sabemos que hay chicos que la pelean, la pelean, la pelean y después terminan yéndose porque, bueno, en este país hacer las cosas bien no hay suficiente para que te vaya bien. Porque se te cruzan en el medio las políticas en donde te confiscan los fondos, te cobran impuestos, no podés tener... Digo, es un país tan raro que vos compras una zapatilla a crédito pero una tasa del contado. Claro. Y cuando en realidad debería ser el revés. Y, bueno, y no hay cosa que funcione, ¿no? Entonces, es ahí donde la juventud que se queda toma medidas drásticas y, bueno, y vota con el corazón. Y los que se van, abandonan la situación y se van a un lugar mucho más tranquilo, quizás con menos velocidad de desarrollarse, pero con mucho más tranquilidad donde al menos se pueda comer, trasladarse y poder tener una familia que es lo mínimo que uno quiere hacer, ¿no? Si yo te digo que seguramente te habrá pasado charlar con alguno de los estudiantes, con pibes que recién están empezando o próximos a comenzar una carrera, ¿no? Y te preguntan que seguramente o no cuando te dicen Víctor, ¿vale la pena hoy empezar una universidad en la República Argentina? Siempre vale la pena. Siempre vale la pena, sobre todo en esta Argentina que te da la oportunidad de hacerlo de la manera más fácil que se puede porque no tenés que pagar una cuota. No digo que es gratis porque nada es gratis, ¿no? Si no, es no arancelado, pero la sociedad argentina todavía cree que ese derecho para los jóvenes es una gran apuesta en nuestro país. Y siempre vale la pena porque en la universidad no se te forma solamente disciplinarmente de lo que vos elegís, sino se forma como persona. y vos después ejerces tu libertad adentro si querés estar en política, si querés seguir los derechos humanos, si no te interesa nada de eso y querés formarte en tu disciplina y nada más. Y la verdad es que a nivel universitario es una oportunidad que uno no puede dejar pasar. Me parece que esa pregunta que te hacen cuando sos chico de qué quieres hacer cuando seas grande lo tenés que expresar a través de la universidad. ¿Cómo recibiste? Yo tuve aquí la oportunidad ayer o antes de ayer bien no recuerdo que estuvo la diputada Karina Bachey con respecto al tema de las becas que también le dio participación a usted, a la UNBIM, a la UPRO. ¿Cómo recibiste eso? Yo no tuve comunicación de la UNSL a través de la diputada Bachey así que no fuimos llamados de la universidad. Ah, mira vos qué detalle. Yo pensaba que sí, Che. Que era el tema porque había hablado con varios universidades y ella lo dijo acá que había hablado con la UNSL. Bien. Lo dijo el aire por eso te pregunto. Un detalle. Está bien. Corremos un poco al costado. Sí, no, no. Me dejaste helado porque digo yo ¿para qué pasó acá? Pero bueno. Ahora, ¿cuál es el futuro que estamos viendo a partir de este cuatrimestre y cómo estás viendo la política universitaria? Bueno, este cuatrimestre lo que hay que hacer es mantener la universidad abierta que los chicos puedan terminar este año difícil pero que la institución esté abierta y dispuesta a recibir a estos chicos año tras año seguimos inscribiendo récord en la universidad y es re importante. Sí, impresionante. Los índices de graduación cada vez van mejor hay que sostener los edificios abiertos y sostener la cuestión académica una universidad que en este año tuvimos otra buena noticia que fuimos la sexta a nivel nacional según un año consecutivo y eso fue una gran noticia para nosotros. somos muy elegidos también a nivel internacional hay muchos que vienen a estudiar de afuera de otros países a San Luis nos ayuda mucho la geografía de San Luis la tranquilidad de San Luis eso para la economía de nuestras ciudades San Luis de Mercedes Merlo es muy lindo también así que la verdad que hay que sostener esta universidad pase lo que pase la universidad siempre ha vivido épocas difíciles en otro país y se ha sostenido abierto yo creo que esta no va a ser la excepción y ojalá que en alguna mano se digue para el lado de lo público y de los chicos que están estudiando y que la Argentina vea que la universidad justamente es algo con la cual no se deben pelear porque está en la universidad quizás la solución a muchos problemas que tiene en otro país la pobreza la educación la seguridad la salud nosotros somos los formadores de recursos humanos de muchas cosas que hoy está haciendo falta el país y la verdad que me gustaría mucho que nos convocaran esas soluciones cuando nos convocan vamos muy contentos a tratar de ayudar por supuesto vos sabés que mientras estaba escuchando me acordaba yo empecé la UBA en el 91 época de Carlos Saúl Menem y me acuerdo que teníamos uno o dos días de clase resto de paro y algo que mi ley siempre habla que su gran mentor por decirlo así su gran musa impiradora Menem y cuando te encontrás con toda una serie de cosas decís esto medio como que está llevando a los 90 ¿no trae el fantasma de los 90 todo esto? yo también iba a las marchas en la década del 90 cuando militaba en la franja morada y me formé ahí políticamente y recuerdo un Menem que hizo lo que quiso con nuestro país pero con la universidad pública no pudo y si vos te fijás o analizás la situación creo que el presidente Milley con los altísimos índices de satisfacción que tiene de la población creo que con la educación pública también tuvo sus reparos después de la marcha y entendió que no era un cheque blanco que hay cosas que no está dispuesto a entregar a la sociedad y a eso nosotros tenemos que hacerle honor administrando lo mejor posible la universidad y en eso estamos hola hola si se había cortado justo ¿cómo me decían los últimos? no que te decía que nosotros tenemos que hacerle honor a ese apoyo de la sociedad administrando las universidades de manera autera administrando de la mejor manera y tratar de hacerlo bien porque somos responsables de recursos públicos también vos sabés que me abriste una pequeña ventana y con esto vamos cerrando Víctor viste que hablaban de las auditorías que había que hacer las universidades y uno piensa ¿no? dice a veces no saben cómo el funcionamiento de las universidades cuando sí tienen auditores ¿qué le decimos a la sociedad cuando hablan no porque tiene que auditar las universidades? ¿qué le decimos? por supuesto que hay que auditar sí pero tienen auditoría interna y interna sí 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 solo que no las auditamos como el imaginario de la gente que sigue al presidente quiere no es que llegan en unos chalecos de color naranja te abran el puerto y vos le mostrás la boleta de la luz porque eso no es ni en una provincia ni en un municipio ni en una universidad nosotros tenemos organismos de control a los cuales rendimos cuenta periódicamente y bueno y esto se hace de manera seria ¿por qué? porque así lo dice la ley y nosotros cumplimos la ley y la auditoría de las universidades no la hacen los presidentes de turno con los humores de turno sino los hace el Congreso de la Nación vía la Auditoría General de la Nación ¿por qué crees que largó eso a la sociedad para que pusiera en tele el juicio? porque son cortinas de humo son cortinas de humo porque cada uno lleva esto a la cancha donde mejor te aplauden y como es un mundo de redes en donde vos tenés troles y te sentís ahí como mucho más valiente entonces hay que ensuciar el otro en vez de hablar del tema del fondo yo creo que ya nos vamos dando cuenta de eso y bueno y vemos que hay varias canchas la calle es una cancha la red es otra cancha totalmente pero no nos llevan a tener que estar dando explicaciones esta gente no crees vos que nos estás llevando siempre a decir che si es como que todo el tiempo tenés que estar también vamos aprendiendo porque cuando estábamos en campaña hablábamos durante tres meses del voucher del voucher no llegó hablamos seis meses de la dolarización la dolarización no llegó me parece que hay que dejar de hablar de los temas que le caen como del gobierno y hay que hablar de la realidad que este gobierno es fruto de que el gobierno también hizo la cosa muy mal y es la consecuencia del enojo y del hartazgo y que ahora la responsabilidad está del otro lado y que dentro de tres años y medio habrá que elegir bien o lo mejor posible de nuevo vos cuando ingresaste como rector cuando fue la última tu elección cuando fue la última elección yo fui reelegido en el año 2021 21 o sea que ya te queda el año que viene ya este el año que viene estoy terminando estás terminando ya podés volver a hacer o ya ya fui reelecto una vez y estatutariamente no se permite más de dos periodos y la pregunta del millón es estás viendo digo no sé no quiero hacer futurología pero como hacen han hecho otros correligionarios que han sido rector irse al congreso a ver a mí me gusta hacer cosas pero no por ser sino por hacer tampoco es obligatorio que vea mi cara todo el tiempo siendo algo público así que por el pronto no tengo ningún tipo de plan a dónde ir el día que deje tendré algunas propuestas o no yo tengo mis cargos de profesor y la verdad que hoy los que más sufren esto son mi familia que estoy poco en casa y si vos le preguntas eso te dirían que no volvé volvé soy profesor bueno pero vos como estabas como profesor soy profesor de la universidad claro no pero en qué concepto estás estos son mis cargos pero soy adjunto no soy como que se le dice soy profesor adjunto de la facultad de salud y de la facultad de ciencias económicas ahí está y no me salía rector muchísimas gracias no te quiero yo te agradezco estos minutos poder tenerte aquí en tiempo de poder lo que es radio la voz en la 97.9 bueno le agradezco le mando un abrazo enorme y muchas gracias a ustedes por tener siempre en el radar lo que pasa en la universidad pública así que le mando un abrazo enorme muchísimas gracias